Con daños materiales resultaron aproximadamente 14 viviendas en el Barrio Universal de la ciudad de Barranquilla luego de la explosión que se presentó el día de ayer domingo en horas de la mañana al interior de la empresa Canon. Uno de los afectados menciona cómo se vivieron los momentos durante esta situación. Bueno, ayer se presentó una fuerte explosión en la empresa que colina aquí con la residencia del Barrio Universal, la empresa Canon. Una explosión que afectó más de 12 viviendas en el sector. Bueno, daños materiales. A mí este hierro ingresó por la parte del techo y dañando la infraestructura de la casa y dañando un televisor de acá de la sala. Muchos salieron a ver qué era lo que sucedía hasta que se percataron que la onda expansiva había provenido de la fábrica que se encuentra en esta zona residencial del Barrio Universal. Hasta el momento la empresa solo ha realizado el censo de los afectados por la situación. No, la empresa solamente vino, tomó datos y no se ha mencionado más nada. Nosotros dormimos esta noche con el techo así descubierto y hasta ahora no se han presentado acá a ver si van a arreglar o qué o cómo vamos a hacer con los daños que causó la explosión. Por otro lado, la empresa sacó un comunicado dando a conocer que la emergencia no afectó la parte operativa de la misma y que la situación se encontraba bajo control. Informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla. En todas partes.